muy buenos días y bienvenidos una jornada más al canal youtube del broker active trade con ustedes miguel ángel ruiz analista independiente y colaborador del mencionado broker ubicado en la jornada del miércoles 6 de febrero procedo a analizar a acciona la mercantil englobada dentro de tres importantes sectores servicios e infraestructuras al sector industrial ya ciudades nos tienen acostumbrados a movimientos aburridos en salida de rango tras la gran caída sufrida en la acción con el inicio de la crisis de 2018 sin embargo tras marcar un importante suelo sobre la zona de los 70.50 euros la acción está protagonizando una escalada de libro llevándose incluso por delante el máximo histórico marcado a finales del año 2018 en las inmediaciones de los 82.30 euros todo este impulso alcista ha supuesto en la acción un incremento próximo al más 16.50 por ciento sin prácticamente hacerse notar ni destacar y sin ruido de mercado en los 84.90 85 euros la acción podría chocarse con un dique de importancia es decir zonas de resistencias procedentes del verano del año 2008 por el momento quizás el activo aún le quede más recorrido hasta la zona de relevancia que acabo de dictar pero no olvidemos que posiblemente vaya perdiendo fuerza en las siguientes sesiones y debemos llevar mucho cuidado con no quedar enganchados ahora nos traen un buen fundamental concretamente acción ha logrado un nuevo contrato con telefónica para suministrar a la empresa de telecos durante el presente año 2019 un volumen de electricidad de origen renovable estimado en 345 gigavatios hora esto representa un 58 por ciento de la energía eléctrica en alta tensión con telemedida que telefónica consumirá en españa en este ejercicio y un 23 por ciento de consumo total eléctrico tras este buen fundamental ideal mantener ya la acción en el radar o punto de mira puesto que quizás podamos colocarnos en un pico o cima no olvidemos en este punto el binomio riesgo rentabilidad estaré por tanto pendiente de la mercantil durante las próximas jornadas de negociación para concluir indicarles que no olviden probar la nueva plataforma de trading que pone a su entera disposición el broker active trade inspirada y elaborada por auténticos profesionales y diseñada única y exclusivamente para usted con la finalidad de acceder al mercado de la forma más cómoda y flexible por mi parte nada más darle las gracias por la atención prestada y no olviden efectuar una muy buena gestión monetaria